Hola, soy Luigi Gratton, Vicepresidente de Educación y Nutrición para Herbalife. Bienvenidos a Hablemos de Salud. Abordemos un tema que a muchos les parece intimidante, comer fuera. Pero esto no tiene que ser así. Solo utilice los mismos lineamientos que le hemos enseñado a practicar en casa y no consideren comer fuera como ocasión para excederse. El proceso de comer fuera inicia antes de que salga de casa. Si puede, consulte en línea los menús o información nutricional para buscar opciones saludables. Si no puede hacerlo, pregúntele al mesero si tiene recomendaciones saludables y no deje de preguntar cómo se preparan los platillos. Tan pronto llegue, pídale a quien lo atienda que retire la canasta de pan de su mesa. O bien, si come pan, limítese al de grano integral o de centenos y mantequilla. También debe asegurarse de limitar el consumo de alcohol, ya que este no solo es fuente de calorías adicionales, sino que también puede estimular su apetito haciéndolo excederse. Cuando coma fuera, busque siempre las opciones más saludables para cada tiempo. Como entrada, pruebe sopa a base de verduras o verduras al vapor en lugar de platillos fritos o con queso. Al seleccionar el platillo principal, busque palabras bajas en grasa como al vapor, a la parrilla o al horno. Evite palabras que se traduzcan en opciones con más contenido de grasa como frito, salteado o a la crema. Pida siempre que le sirvan la salsa aparte. En cuanto a guarniciones, pida porciones dobles de verduras para sustituirlas de arroz o papa. Si selecciona un platillo con carne, opte por pescado o aves en lugar de carne roja, que contiene más calorías. Si quiere una ensalada, tenga cuidado con la grasa y calorías ocultas. Pida un aderezo ligero servido a un lado y tenga precaución con los extras llenos de grasa como el tocino, el queso y las bases. Por último, evite los postres llenos de calorías optando por fruta fresca, sorbete o café descafinado. Recuerde que las porciones en los restaurantes son enormes. Pida que le envuelvan para llevar una parte antes de comenzar. Así no tendrá la tentación de comer en exceso y tendrá su siguiente comida saludable ya lista. No es fácil tener en mente su salud y para entrenar a su cuerpo a sentir antojo por los alimentos correctos, hay que comenzar por las mañanas. Un batido nutricional Formula One de Herbalife constituye una manera excelente de iniciar el día. Solo agregue dos medidas a un vaso de leche baja en grasa y combine con fruta fresca para tener una comida sana con menos de 220 calorías, dependiendo del sabor, y que le provee hasta 9 gramos de proteína. Esto le hará sentir antojo por un estilo de vida más saludable para tomar mejores decisiones sin importar dónde esté. Para más información acerca de cualquier producto Herbalife, visite www.herbalife.com. Usted puede ordenar estos o cualquier producto Herbalife hoy mismo con un distribuidor independiente Herbalife. Así concluimos esta sesión de Hablemos de Salud. Soy Luigi Gratton y le recuerdo que comer fuera no es una excepción, sino parte de un estilo de vida saludable y activo. Hablemos de Salud